Esa es la disciplina, es un plan, un plan rentable, un plan para allá. Entonces, para los que ya han hecho planes o de repente no están acostumbrados a hacer muchos planes, un plan debe tener tres cosas básicas, ¿ya señores? Tres cosas básicas. Primero, ese plan tiene que tener objetivos. ¿Qué significan los objetivos? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Tiene que tener metas. ¿Cuánto lo voy a lograr? ¿Cuál es mi meta? Tengo que poner un número, ¿no? ¿Correcto? Y la estrategia, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr alcanzar esos sueños? ¿Cómo voy a lograr alcanzar esas metas? ¿Ok? Y luego debes poner en marcha este plan midiendo tus avances. Siempre, señores, cuando ustedes han dado un plan, ¿ok? Y este modelo de plan es para todos, ¿sabes? Es para un plan de vida, para un plan de trabajo, para todo lo que se utiliza este, ¿ya? Estas son las tres partes del plan, ¿ya? Un plan debe tener objetivos, metas y estrategias, ¿ya? Y, finalmente, cuando ustedes hacen un plan de vida, un plan de trabajo, lo que sea, ¿ok? Tienen que estar midiendo sus avances. Porque si ustedes no miden sus avances, ¿cómo van a ir mejorando? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han puesto dentro de su meta, digamos, ¿no? Querer alcanzar algo de acá a, no sé, estamos en el mes de mayo, junio, agosto, septiembre, ponganlo, ¿no? De acá a septiembre quiero alcanzar algo. Pero ustedes tienen que ir midiendo, ¿cómo van avanzando? De repente están, de acá el otro mes están al 50%, al 20%, al 30%, llegaron al mes de agosto, septiembre que pusieron, de repente no llegaron al 100%, llegaron al 50%, 60%, pero eso, ¿qué es lo que significa? Eso no significa que no lograba el plan, simplemente que requieren un poquito más de tiempo. Nada más. Y cuando pasa eso, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es borrar esa fecha y colocar, digamos, si no alcanzar si tiene, no alcanzar el incidente y lo ponen en el mismo. Simplemente funciona así, ¿no? O sea, ¿cómo tal vez que los planes se hacen para eso? Para ir midiendo los avances, ¿no? ¿Cómo voy avanzando en función a ese plan? Pero yo siempre tengo que enfocarme y trabajar. No, mi plan es este, ¿no? Mi objetivo, mi meta y estas son mis estrategias. Y voy a trabajar todos los días, todos los días para enfocarme en este plan. ¿Ya?